Aquí también los vamos a dejar bien atendidos. ¡Ah, muy bien! Porque estamos haciendo lomitos a la chilena. ¡Oh, qué rico! Lomitos caseros. Muy bien. Sí, y miren lo que tiene la carne ahí. Acá vamos los lomitos de una patada porque estos son más desordenados que los de la rama. Me encantan los lomitos, me encantan. Corto la carne y el hecho. Sí, además les quiero decir que aquí nosotros... Siempre para mi cumpleaños, para mi cumpleaños, para bailar lomitos. Lomitos con baño, qué rico. ¡Qué rico! A diferencia de los osos de la parrilla, aquí todos los monitos bailan. Ustedes solamente tienen allá trabajando barañado. ¡Oh! ¿Qué hacemos, Priscila? Ustedes, no se manden. ¿Qué te pasó? Se va a estar caldados. Pero cómo dice eso si nosotros también trabajamos allá. No hacemos nada. Ustedes no cocinen, nadie nos atiende. Oigan, ojo acá. No, pero mira, esta... Señorita, Priscila, usted manda. Esta es clave. Mira. Oye, buen corte, Rebe. Buen corte, mira. Esto va a cortar. Se pasó. Tiene que ser finito. No, si Rebe se mueve en las artes culinarias. Sí, sí. Ahí está. Se maneja con el puyal. Pero mira, están todos iguales. ¡Qué habilidad, Rebe! Pero ¿cómo te manejas con ese puñal, Rebe? No tenés todo, Rebe. No tenés todo. No tenés todo. Oye, qué rico se ve. No te pongas nervioso, Rebe. Que no te desconcentren. Oye, qué bueno es eso. Que no te desconcentren. Y va a ser lomito, lomito en marraqueta. Pero Sam, el refe. Marraqueta están calentitas. Marraqueta frica. Marraqueta frica. Qué rico. A mí me gusta la frica, pero reconozco que la marraqueta es súper alta. Oye, ahí, eso. Para que se humecte, para que se humecte. Exactamente. Marraqueta frica. Marraqueta frica. Para que se humecte. Con el aguita. ¿Pero qué se humecte? Para que se humecte. El mismo caldito que la cocina. El concepto muy cosmético es el que se humecte. Qué rico. Se humecte con el... Las cosas que dice Francisco. Me pone nervioso. Cami, para que quede así como de fuente de soda. ¿Cuánto rato tenemos que tener el lomito ahí? Miren, yo creo que cuando comience a hervir, dejadlo unos 10 minutitos para que agarre mucho más humedad el lomito y va a quedar perfecto. Después cuando se lo llevan a la mesa también pueden ponerlo así y después cada uno hace sus lomitos. Qué maravilla. Es muy temprano para un tintito. Yo creo que sí, ¿no? Hoy se aprende acá. Oiga, preparémosle ahí uno para cada socio. Este es un matinal muy educativo porque aquí uno aprende, como dice Pedro, no lo pasa bien. Sí, come. Oye, ¿qué quieres estar? ¿Qué quieres el lomito? ¿Chacarero? ¿Completo? ¿Chacarero? Sí. No estamos hablando nada. ¿Pero qué ingredientes tenemos? ¿Qué estás haciendo ahí, cebollita? Un matinal como los de antes. Eso. Tenemos cebolla caramelizada. Eso quiero yo. Tenemos tomate, lechuga y la lactonesa. Puede ser italiano con... Cebolla. Que vuelva Ángel Torres. Sí, es que no tenemos palta. Por eso, chiquillos, pongan atención. Acá a la palta. Pero háganlo con cariño. Están pa' cara a las papas. Eso sí. Sí. ¿Por qué no hay palta? Tenemos cebolla. Escúchame bien. Porotos verdes. Cebolla, porotos verdes. Tomate. Tomate. Lechuga. 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 Mayonesa. Mayonesa. Bueno. Ya, así que ustedes le van diciendo a los chiquillos. Mientras tanto, quiero revisar un mensaje. Porque aquí muchos se tentaron. Y una amiga de tu día hizo lactonesa. En su casa. En su casa. Mientras, junto con nosotros, dice, la acabo de hacer desde Chillán. Saludos. Se pasaron. Muy ricas. Saludos a todos. Los veo siempre, mientras cocino, todos los días. Mira. Eso. ¿Qué tal? Maravilloso. Hasta la robó y no escribió. Oye, Briles, le aprovechamos de decir también a la Cami, que está en Chillán, que este domingo tenemos el segundo capítulo estreno de Socios de la Barrilla 3. ¡Epa! Con grandes invitadas. Grandes invitadas. ¿Quiénes van a estar? Señoras y señores, Pamela Díaz. Y este domingo confiesa si tomó la decisión de entrar al reality de Canal 3. ¡No te puedo creer! Y además la tremenda Denise Rosenthal. Tenemos un capítulo increíble. Y si ustedes creen que será poco, también con nosotros va a estar Luis Miguel. ¡Luis Miguel! Mira lo que logran los dos. Y nosotros aquí haciéndole un queque a Luis Miguel y ni siquiera se viene a pasear. Pero nosotros es Luis Miguel. Lo convencimos. Lo pasamos muy bien. Pero, oye, espérate. Primero, por parte. ¿De verdad la Pamela Díaz va a confesar si entra o no al reality? Sí, va a confesar todo. Y es probable que también uno de nosotros entre. ¿Ah? Es probable que uno de nosotros entre al reality también. ¿Te están tentando? Es verdad. Que con ir al reality... No, uno de nosotros. Lo vamos a ver el domingo. Vamos a ver el domingo. Vamos a ver el domingo. Que denlo. Pero en el último corte comercial. Ahí vamos a contestar. Sí, es verdad. Para que se mantenga. En el último bloque. Para que la gente se mantenga ahí. Qué buena estrategia. Sí, pero la Pamela nos confesó todo. De hecho, aprovechamos de hacer un sin editar, sin censura. Este es un programa que lo bueno que tiene es que la editora programática de este canal no nos corta, no nos censura. Y nosotros podemos preguntar todo lo que queramos. Ya, muy bien. Ahora, ¿ustedes sabían que Luis Miguel se anduvo paseando también en unos restaurantes del sector oriente de la capital? Sí. ¿Dónde? Sí, fue a un restaurante. Luis Miguel. Espérate, ¿no estaba enfermo? No, no, no. Mira, ahí lo estamos viendo. Estaba con su novia. Cállense. Ahí está. Entonces, ¿es verdad que ustedes lo podrían tener en el programa? ¿Y eso? ¿Cómo se llama el restaurante? ¿Se puede saber? Para ir hoy día a ver si aparece el maestro. Por si aparece. No recuerdo el nombre del restaurante. Pero mira, ahí está. El Rubayán. El Rubayán se llama el restaurante. De Carles. Mire. Ya. Volviendo a Pamela Díaz. Ya. Ya. Volviendo a Pamela Díaz. Está bien enamorado de Luis Miguel. Qué bueno. Sí. Resulta que hay muchos rumores. Sobre todo porque además ella ha sido una estrella de los realities. Es verdad. ¿Cierto? Entonces, muchos piensan que ella podría estar evaluando la posibilidad de entrar a Tierra Brava. ¿Cómo lo verían ustedes ahí? Jorge. ¿Cómo lo verían? ¿Qué me dices, Jorge? Yo lo vería bien. ¿Cómo? Me gustaría que estuviera porque, claro, polémica, en fin. Jorge es como un descubridor de Pamela Díaz porque yo recuerdo que tú estuviste en la evaluación de jurado en Michile. Él fue el que la defendió. Yo la defendí. Cuando en este canal solo quería ir gente rubia, él la defendió porque era morena. Este canal ha cambiado mucho. Sí, ha cambiado mucho. Sí. Ahora estamos defendiendo a Pedro. Sí. Y a Pancho un poquito. Son tres morenos. No, este canal se abrió ahora. Mira, mira, oye. Mira esa imagen estaba muy fuerte. Minorías, minorías. Me gusta, me gusta. Mira, ahí está la visita de Pamela Díaz y Denisse Rosenthal, asociados de La Parrilla 3.0. Oye, la risa que ve era viva. No, es que hicimos terapia de risa. Hubo un momento, hubo un momento también delirante con Denisse donde ella dijo Canal 13 de una manera muy especial. Poseidida, ¿te acuerdas? Sí. Como el exorcista. Fue como ese, cuando dice el Black Level. ¿Cómo está? Cuando dice el... El canal cambió. El canal cambió, Repe. Es para que se den cuenta que Repe trabaja, cocina de verdad. No están los ejecutivos hoy día, Repe. Oye, se ve muy rico eso. Ya, Pancho. Bueno, y... Está bien puesto el nombre, ¿eh? Del reality. El Tierra Brava. Está bien puesto. Absolutamente. Nos estuvieron contando, estuvimos conversando con unos ejecutivos muy... Sí. Ah, ustedes conversando. Y nos estaban contando ahí cómo iba a ser el tema. Y por qué pusieron ese nombre, todo. Claro. Y parece que la cosa no va a ser nada de fácil. Y por eso mismo están intentando convencer a Pamela Díaz. Y Pamela Díaz en socio va a responder si entra o no al reality. Pero yo les quiero decir algo. Mientras vemos que preparan estas maravillas, estos lomos exquisitos... Nosotros tenemos algunos juegos que queremos hacer con este. ¿Qué rico eso? Oye, el ají verde me cae. Sí, seguramente. A ver, juego como qué. Repi, ponga atención. Ah, perdón, perdón, perdón. Ya. Esto se llama el minuto de confianza. Oh. ¿En serio lo vamos a atacar? Y tendrán que responder todos. Tendrán que responder Michelle. Opa. Tendrán que responder Repi. Michelle, no te vayas después. Tendrán que responder Pri. Michelle, ven. Michelle. Y esto lo vamos a hacer entre los tres. Michelle, póngase acá. En esta dinámica, tendrán un minuto para responder con un sí o un no a nuestras trepidas preguntas. Sí o no. Señoras y señores, ¿están preparados? Sí. En 3, 2, 1. Repi, has robado. Sí o no. Sí o no. Pri, ¿has tenido unas citas ciegas? No. Michelle, ¿a veces no entiendes por qué cambia el clima? Sí. Repi, ¿te han pillado en una situación vergonzosa? Sí. Pri, ¿has recibido fotos subidas de tono de alguien? Sí. Michelle, ¿has llorado por amor? Sí. Repi, ¿te han roto el corazón? Sí. Pri, ¿estás satisfecha con tu físico? Sí. Michelle, ¿tendrías una relación abierta? No. Repi, ¿apoyas la diversidad sexual? Sí. Pri, ¿te consideras feminista? Sí. Michelle, ¿crees en lo paranormal? Sí. Repi, ¿cambiarías tu profesión? No. Pri, ¿te gustaría tener más hijos? Sí. Michelle, ¿has mandado a la punta del cerro a alguien? Sí. Repi, ¿estás conforme con tu sueldo? La verdad. Es momento de decirlo. Después de mirar la planilla de Pancho y dije, oye, ya. A todos nos pasa lo mismo. A todos nos pasa lo mismo. ¿Es realizado en este canal? No. Sí. Pri, ¿qué se siente trabajar en un matinal exitoso? Pero eso es sí o no. No, mentira. Es que se la inventé yo recién. Pri, ¿crees en el karma? Sí. En el karma. Michelle, ¿hablas con Dios? No sé, no me responde, pero yo sí. Repi, ¿te tatuarías el nombre de tu pareja? No. Pri, ¿te has pegado buenos carretes en tu vida? Sí. Michelle, ¿puedes? ¡Hey, Michelle, hey! Sí, como resbalado. Sí. Michelle, ¿puedes vivir sin tu celular? La verdad. No. No. Repi, ¿has cometido algún delito? Oh. Sí. Oh. Pri, atenta. ¿Has tenido un touch and go con algún famoso? Oh. No. No, te creo. No. Michelle. Siempre hay una primera vez. Sí. Tranquila. Catch and go también se le dice. Catch and go. Catch and go. Michelle, ¿te han enviado flores últimamente? Sí. Ah, déjale. Repi. No, ¿por qué? ¿Sigues a don Francisco en Instagram? No. Oh. ¡Venga, lo que ha picado! Con razón el sueldo. Con razón. No sabía. Me parece que sí. Me parece que no, no estoy seguro, pero creo que no. Pri. No tiene Instagram. ¿Has escrito cartas de amor? Sí. ¿Quién no? Michelle, ¿podemos ver tus conversaciones de WhatsApp? ¿Sí? ¡Oh! Sí, te vi. ¿Con seguridad? No, es tu intimidad. No, es tu intimidad. Es solo una pregunta. Era sí o no. ¿Repe, hiciste la cimarra alguna vez? Sí. Pri, atenta con esta pregunta. A ver. No, no la hagas. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿para qué? No, ¿para qué? No, pero te ponía alfombra roja. Sí, si da lo mismo. No, no, no. Pri. ¡No! No, te dije que no. ¿Pero cuál es el problema? ¿Pero para qué? ¿Pero la vas a meter en problema? No, si no la voy a meter en problema. ¿Te volverías a casar? ¿Te responde después? ¡No! Dijo cuando le preguntaron que si quería tener más hijos. ¿Cuál fue su respuesta? Que sí. Todo calza, pollo. Tenemos la respuesta al regreso a esta pausa. ¡Uy! ¡Qué cosa más buena! ¿Por qué nos hacen sufrir? Oye, pero yo encuentro que ustedes no pueden dejar esa respuesta de lado. Oye, sí, ¿por qué la respuesta? ¿Qué pasó? ¿Pero te fue la pregunta? No, la pregunta era. ¿Era Pri, te volverías a casar? ¡Cinco! ¿Cómo? No. ¿Uno nunca sabe? ¿Pero no? ¿Ahora? No. Pero da lo mío, te separarás y si no resulta. Sí, pero podría tener un hijo con o sin libreta. ¡Ajá! Muy bien. Da lo mismo. Da lo mismo. ¡Que viva la libertad y que viva Pri! Muy bien. Me gusta, me gusta. Oye, antes de probar los sanguchitos, chiquillos, ya están listos. Ustedes saben, patito parado, patrón, patrón. Especialistas.